Este es Buda, el iluminado. Y este es Jesús, el Hijo de Dios. Como todo el mundo sabe, son los fundadores del budismo y del cristianismo, respectivamente. Actualmente, ambos comparten piso en un apartamento de la ciudad de Tachikawa, disfrutando de unas merecidas vacaciones en la tierra, que se prolongan ya desde hace casi un año. ¿Qué hacéis? Esto no es el Nirvana. ¡Jesús! 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 ¡Jesús!